El 4 de febrero de 2003, el mundo del fútbol volvió a conmoverse frente a un drama que lo acecha. El suicidio de Sergio Schulmeister colocó otra vez en primer plano las presiones que soportan y los bajones que padecen muchos de sus jugadores profesionales. A los 25 años, el arquero de Huracán se ahorcó en la cocina de su casa. Su ausencia en el amistoso ante Arsenal alertó al médico de Huracán, quien preocupado porque el arquero nunca había faltado en entrenamiento, se acercó al técnico Carlos Babington y le dijo, Schulmeister no vino, tengo miedo. No había venido al entrenamiento, lo llamamos, no contestaba el teléfono y entonces cuando terminó el entrenamiento le pedí a dos de los chicos que pasaran por la casa, que sabían dónde vivía y bueno, fue cuando se enteraron, me llamaron a mí y yo vine ahora. Después del partido, sus compañeros Pablo Monsalvo y Darío Gijena fueron a buscarlo. Como no atendía ni el celular ni la puerta, llamaron a la policía. Cerca de las 8 de la noche, dos oficiales de la comisaría décima lo encontraron colgado de un cinturón en la puerta de la cocina de su departamento del séptimo piso B de Colombres 893 en Boedo. Desgracia que no tiene explicación, no había visto ningún motivo para esto, la verdad es una pérdida lamentable, un chico joven con todo un futuro por delante, pero bueno. Sergio Schulmeister debutó en Huracán y en la primera división del fútbol argentino el 17 de agosto de 2002 frente a Colón de Santa Fe. Arquero desde la infancia, empezó jugando en el club blanco y negro de Coronel Suárez. A los 15 consiguió un lugar en las inferiores de Boca y si bien llegó a entrenar con Diego Maradona en el equipo de Bilardo, tuvo que seguir su carrera en defensores de Belgrano, San Miguel y Atlético Rafaela, hasta que en julio de 2002 llegó a Parque Patricios. Mete el centro, esquivirá el segundo palo, Asturillo, Schulmeister por dos veces se queda con el quinto. Lina Azul, lo busca Montenegro, Silvira la duele camino, Montenegro, Largero, Schulmeister. Con algunas atajadas memorables, pero más goles de los deseados en su valla, perdió el primer puesto tras la derrota frente a San Lorenzo 4 a 0. Estuvo en el banco de suplentes hasta el final del campeonato, aunque ya le habían confirmado que sería el arquero titular en el clausura 2003. Tal vez su personalidad melancólica, marcada por la temprana muerte de su padre, agravó cada pase de club y cada derrota. El arquero ya había intentado suicidarse cuando jugaba en Atlético Rafaela. El 25 de septiembre de 2001, recién recuperado de una lesión, quiso degollarse con un cuchillo de cocina. La llegada de su novia le salvó la vida y fue internado en el hospital Durán con una herida en la parte izquierda del cuello. Sobre aquel episodio, Schulmeister aclaró que estaba arrepentido. Estas cosas pasan y ahora hay que absorberla. Y lamentablemente se pierde una vida de un chico que era un muy buen profesional, un gran chico que no sé qué se le habrá pasado por la cabeza. Sergio Schulmeister, nacido el 30 de abril de 1977, sufría crisis depresivas temporales. Pero inexplicablemente, en los meses previos al suicidio, abandonó el tratamiento psicológico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!